Buenos días a todas las personas que tenemos de todo el mundo bienvenidas a la sesión para mirar cómo es que como psicólogos comunitarios podemos trabajar para poder generar igualdad de género tuvimos una un presentador internacional que está listo para hacer una presentación hoy y vamos a hacer una pequeña presentación y luego vamos a y podemos tener de pronto me gustaría quiero 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 reconocer un conocimiento a las alas a las raíces en el norte de melbourne en donde tenemos esas comunidades y quiero quiero presentar mi respeto a todas las personas a honrar a todas las personas a todos los grupos indígenas y todas las personas que pueden estar aquí dar un reconocimiento especial a quienes están aquí con nosotros y quiero reconocer que que yo creo que estamos en una celebración en todo queremos celebrar la historia y todos los logros de los grupos indígenas que viven aquí con eso sin sin nada más bueno mónica ya veo que está aquí veo que ya está aquí también y me gustaría pasarle a mónica quien va a presentar este espacio y el contexto también en donde en que se está organizando esta presentación que es un capítulo y cuando vamos a hablar de temas de de psicología comunitario y liberación entonces le pasen le pasos el micrófono tiene ocho minutos y va a ser muy estricta bueno en bueno quería la idea la idea era presentarnos y no directamente a la discusión pero nos toca hacerlo entonces como como mencionó emma creo que el genes la genesis de esa presentación surgió del chap del capítulo que varios nosotros combinamos para como coautores creo que el proceso empezó hace unos cinco años y parece como mucho tiempo no pero que creo que salió de de diferentes adiciones que es de que tenemos tenemos un libro que se llama liberación de la psicología de los editores son en chef nelson entre otros y tenemos a escaré ven y manuel ramer stephanie wright stephanie y manuel de scott son los que tomaron asumieron la tercera edición que viene siendo como el backup de de los seniors de isaac y jeffrey en canadá en canadá en canadá en eeuu y tenemos gente en argentina en melbourne israel y canadá entonces por lo tanto ha estado en muchos lugares esta es la historia del libro y cuando escribimos el el capítulo entonces con la tercera edición nos invitaron para nosotros hacer un enfoque mayor más internacional y de pronto responder de manera diferentes por lo tanto pudimos el rectar abril de stephanie y quienes de de suráfrica y y amónica de indonesia entonces ya tenemos seis coautores de este capítulo y solamente tenemos a cuatro bueno y cinco de los coautores están los estamos aquí esta mañana dependiendo de donde se encuentren entonces también tuvimos a manuel rama que fue uno de los coeditores del libro él quería de pronto estaba esperando de pronto unirse pero es más o menos cuatro de la mañana para ellos creo que era demasiado pedir a ellos él mentió el día él me envió un mensaje porque quería hablar como aliado para el trabajo que estamos haciendo entonces y en cuanto en como para la pregunta cómo pueden trabajar los los psicólogos comunitarios entonces voy a volverme a unos 30 años y hablar brevemente de pronto el capítulo que que llevó a esta conversación de pronto no con nosotros pero con otras generaciones de pronto no con nosotros sino con otras generaciones y es un artículo de pronto algunos de ustedes han leído si no lo pueden no lo han hecho pueden leerlo salió en 1998 hay un artículo que escribió que se llama psicología común y comunitaria y feminismo entonces son los movimientos que que han estado ahí que han estado ahí desde los 70 son pasaron al mismo tiempo tenían valores similares y y se comunicaban entre sí bastante bien y de pronto no se comunicaba muy bien pero de pronto para la con la psicología comunitaria era dominante entonces eso pasó en 1992 entonces yo la conocí de hecho y somos amigas pero yo creo que está traumatizada todavía por él por los los eventos que están pasando en eeuu y no la podemos tener porque son las cuatro de mañana de la mañana ya entonces si es son varios lugares en el mundo en donde se han llevado estas conversaciones este solo el punto de partida pero son cosas que se han discutido por mucho tiempo colina y yo estamos hablando de este tema ya hace mucho tiempo casi por el mismo tiempo entonces la pregunta que tenemos que responder para poder pensar en este capítulo es cuál será cómo pueden avanzarse los cómo pueden avanzar la 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 igualdad de género nosotros no vamos a hablar de todo esto explícitamente porque queremos hablar de los ejemplos pero los principios que no tienen es que eso fue algo que nos dieron los editores y de otra forma tuve tenemos un marco estructural en el que debíamos que debíamos desarrollar entonces en las interacciones en las repeticiones iniciales del libro hay varios principios tradicionales psicología de ecología complejidad en el mundo globalizado en los sistemas transformadores las alianzas el sentido de comunidad prevención promoción y cambio social yo creo que son términos que ustedes ganan conocen ok en que ha trabajado en psicología en los 40 50 años últimos y yo creo que gracias al feminismo ya y a la descolonización y los movimientos que se han dado el poder del empoderamiento son diferentes tenemos temas como incluso diversidad y subjetividad de reflexión reflexividad entonces creo que eso que es un territorio muy importante porque con el mundo es muy muy importante mantener en mantenernos ahí en el trabajo entonces en el capítulo tenemos algunas imágenes que que yo creo que aportan algunos sino todos los principios y tratamos de terminar con una visión de los valores para para los para el trabajo comunitario feministas y de equidad de género no tenemos una respuesta directa para eso porque siempre decimos que el feminismo es un plan que que solamente crece en su propio suelo y que y que siempre depende del contexto pero quiero terminar con una cita que 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 han dado los los participantes desarrollaron eso y cuando cuando están hablando de las metas sostenibles son los objetivos de cumplimiento en donde pueda donde se pueda llevar a los niños que escribieron tener mejor donde podamos tener un mejor futuro para nuestros hijos o unas hijas y creo que fue un concepto muy interesante que sacaron allí entonces ahora voy a pasarle a quien viene ahora colin 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 se podría por favor presentar hola hola a todos es muy bueno ver algunas bueno algunas caras y unos nombres aquí yo soy colin y esta otra es trabajo es trabajo soy psicóloga comunitaria no sé por 30 años y y y mi práctica se basa mucho en el feminismo como muchos de ustedes y me gustaría reconocer que estamos en este en la estamos en la en la tierra de 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 un grupo indígena y yo sé que todos están en diferentes eras entre diferentes áreas donde y me gustaría reconocerlo entonces el tema que quiero el tema que quiero tenía que leer un capítulo el día de hoy y mirar entonces quiero darles de pronto algunas ideas unas ideas de entonces no voy a no voy a no voy a tener ninguna no voy a no voy a tener ninguna positiva sino que simplemente voy a hablar sobre tema entonces entonces como ahora que vivimos en un mundo con diferentes estructuras que hace que mayor o menor medida tenemos diferentes formas o asume diferente o en los diferentes lugares y y y países es es las mujeres dependiendo de donde viven las mujeres y los niños el acceso de las mujeres a los recursos económicos está más limitado de frente a los hombres en todos los lugares y y y y se han presentado algunas pérdidas en 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 durante este periodo de pandemia y a pesar de de estos recursos reducidos son somos responsables del cuidado de los ancianos y los niños tanto económicamente como 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 personas que prestan atención o cuidados las personas y las formas que yo creo que tenemos diferentes esquemas aquí los temas yo creo que en cuanto a gobierno las diferencias son enormes y y y eso ha pasado los diferentes lugares de donde vienen las personas y de nuevo todas las diferentes capas el ese el escenario internacional marca una diferencia este año han pasado muchísimas cosas para para la vida para las personas para los niños dada la pandemia internacional algunas cosas algunas cosas son buenas hoy me corté el pelo por ejemplo pero 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 donde me corté el pelo vemos vi 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 que unas doscientas personas que no tenían hogar fue tuvieron su albergue durante el tiempo de la pandemia otra unas personas viven en unos alojamientos muy cómodos en ciertos o en otros estar en el bnb por ejemplo aquí la pregunta importante es cómo cómo podemos operacionalizar y dar un albergue seguro para las mujeres y los hombres para todos y yo creo que yo creo que es yo creo que yo creo que beneficios para desempleo, hay otros que pagan beneficios a las madres cabezas de familia cuando no hay otra persona que ayude en el sostenimiento. Cuando hice la revisión me sorprendí cuáles eran los países que lo daban y esto no se alinea con el tipo de gobierno o cualquier cosa. Entonces, yo creo que es algo que Australia ha tenido desde 1975 y esto ha sido muy positivo. Entonces, yo creo que los temas se basan en las mismas ideologías de los países en particular y de la historia en particular que pueden estigmatizar las mujeres y las personas de raza negra. Entonces, creo que eso es algo que puedo mencionar de acuerdo a la experiencia. Entonces, estoy hablando de Australia. Puede ser Australia diferente a otros lugares, pero cuando hablamos del acceso a los recursos económicos y toda la seguridad que se puede ofrecer en la mayoría de los países en Australia, si pronto están en una relación violenta, controladora, como le pasa a muchas mujeres, pueden perder el acceso a las finanzas, al apoyo de sus niños si se van, pero si se quedan. Y es difícil para, no pueden tener un alojamiento seguro. Entonces, si sus finanzas son controladas por la persona que es el padre de sus hijos, entonces si usted se va, pierde acceso en Australia. Si usted se queda y continúa la violencia, entonces las agencias de protección infantil juegan un papel importante y se puede y pueden tener acceso para proteger a los niños frente a esa violencia. O sea, creo que vemos que es como un vínculo doble de dos sistemas que están organizados para la protección de las mujeres y los niños y la comunidad que en realidad en parte puede dejar de pronto o crear un enlace, un vínculo entre las personas del que no se pueden salir. En otros casos también pueden perder sus hijos, objeto de esa violencia. En otros países, por ejemplo, este tipo de cosas no existe y por lo tanto las mujeres y los niños no tienen acceso a menudo a ningún tipo de recurso financiero y por ende seguridad y albergue. Esto pasa en lugares en donde tienen COVID-19 inestables y donde están pasando muchísimas cosas. Por lo tanto, las mujeres y los niños son los más vulnerables a la pobreza extrema y a la falta de acceso como la educación. Por ejemplo, el ejemplo de eso antes, he visto que hemos mejorado algunas cosas, pero desde hace unos años el 20% de los niños ya tienen derecho de ir a la escuela primaria y otros tienen derecho a la salud, pero el 90% de ellos son niños. Me queda un minuto. ¿Cómo se puede operacionalizar eso? Todos los países lo han hecho diferente con gran éxito o con menos éxito. Entonces, ¿cómo afecta esto a una persona que necesita vivir o proteger a sus hijos porque cuando esta persona no tiene recursos y no tiene y si está en peligro? Yo sé que hay servicios, hay programas, hay muchos de ellos. Ellos hacen excelente trabajo con ese tipo de escenarios y los escenarios que uno encuentra en Sudán del Sur también. Entonces, lo que yo quiero hacer es darle una idea de la complejidad de los problemas y ya con eso termino. Gracias, Colín. Ojalá que al final de esto tendremos un tiempo para preguntas y respuestas, pero también pueden hacer las preguntas a través del chat. Y queremos tener una conversación, pero ahora Mónica va a hablar porque sé que ella nos va a contar sobre la diversidad, la marginalización, la inclusión y la interseccionalidad. Mónica, es muy bueno volverte a ver. Mónica, es muy bueno volverte a ver. Mónica, es muyobsgaces y me hice una conversación. Mónica, es muy bueno volverte a ver. устить worker como es t batería membertir y implà, paraURZ que amar. Mónica, es muy bueno volverte en mi quererte o Burkta tookarles. Organization de los estudiantes, quisiera compartir sus reflexiones también. Ese es Edward. Hola, Edward. Yo quisiera compartir solo una diapositiva que me ayuda a recordar los puntos que quiero mencionarles sobre esta conversación. ¿Pueden ver bien mi diapositiva? Muy bien. Quisiera reflexionar sobre esta pregunta de mi contexto dentro de un programa universitario de psicología en Indonesia. Especialmente quiero compartir como algunas nociones claves de psicología comunitaria y el feminismo me han habilitado para que pueda diseñar un curso que sea más responsivo a la idea de la justicia social y la solidaridad. Es una breve descripción del curso. El nombre del curso es Los principios básicos de la intervención psicológica. El propósito es introducirle a los estudiantes conceptos básicos y consideraciones para que diseñen e implementen intervenciones psicológicas en diferentes niveles desde el nivel tradicional y consejerías para psicología a niveles individuales y otros tipos de trabajos psicológicos que están abordando más cambios estructurales o sociales. Uno de los resultados esperados es que los estudiantes puedan revisar críticamente cómo los macro determinantes como la economía, el factor cultural, los sectores de la cultura y las condiciones psicológicas de las personas en diferentes niveles y dominios incluyendo lo que se conocen como temas personales o problemas personales. Y por este resultado esperado me parece que el concepto de interseccionalidad como lo propuso el feminismo creo que este concepto es muy útil en promover la reflexión en los estudiantes de sus propias experiencias como personas jóvenes que vienen más que todo de familias de clase media. al trabajar con el concepto de interseccionalidad puedo mejor identificar las áreas donde mis estudiantes pueden estar más conscientes de cómo las construcciones de género pueden forjar lo que perciben generalmente como un tema psicológico en jóvenes en estas eras los temas como la normatividad el bullying en línea la actualización auténtica del yo al mismo tiempo el concepto también me permite identificar áreas donde mis estudiantes tienden tener menos conciencia del constructo de género y de las experiencias de las personas esto es muy evidente en cómo los estudiantes responden a temas relacionados con cosas por fuera del consenso de aquellos que son parte de la clase media y ese sector por ejemplo cuando yo le pregunté a mis alumnos que listen tipos o ejemplos de inigualdad de género que se encuentran comúnmente en nuestra sociedad los estudiantes casi nunca mencionaron sobre inigualdad laboral creían ellos que el trabajo es un área donde la inigualdad de género ya no es un tema porque ya hay acceso e igualdad y oportunidades tanto para mujeres y hombres en diferentes dominios del mundo laboral pero no fue hasta que compartir documentos y reportes en términos de acoso sexual y violencia que se experimenta las mujeres en Indonesia que laboran especialmente las que trabajan en fábricas ahí mis estudiantes entendieron que esto estaba sucediendo y empezaron a reaccionar este tipo de reacción es muy útil para que invitemos mayores discusiones y más interrogaciones de cómo la psicología Indonesia está aislada de la noción de clase y eso puede sesgar la conciencia de la discriminación y marginalización basada en género entonces de micro observaciones creo yo que enfatizar sobre la psicología comunitaria en cosas como clase social y el feminismo y la interseccionalidad esto puede ser un punto de entrada para fomentar una conciencia sobre la justicia social y la solidaridad esto fue una breve reflexión para comenzar la conversación Emma seguimos con gracias Mónica hasta el momento tienes el premio de no pasarse de los ocho minutos es muy bueno ver donde el capítulo y el texto y el libro ha llegado en términos de utilizándolo para su propio enseñanza y es interesante escuchar los reflejos y ver el contexto de cómo funcionan con el capítulo ahora hablemos con Renel quien va a hablar quien hablará sobre los principios de empoderamiento y desempoderamiento igualdad y equidad y otras cosas en el contexto de Sudáfrica y la equidad dentro de la educación superior Renel gracias Emma es maravilloso estar aquí voy a colocar mi reloj para que no me pase de tiempo muy bien yo me llamo Renel Carolis soy psicóloga comunitaria entrenada a nivel clínico y acabé de completar mi cuarto año de trabajar en la facultad de educación en la universidad de Stellenbach en Cape Town en Sudáfrica más o menos a una hora de Cape Town realmente hoy voy a contar dos historias sobre dos contextos que agrupan varios conceptos que nosotros revisamos las dos historias vienen de dos contextos muy diferentes algunas experiencias personales como mujer negra en Sudáfrica y segundo una historia sobre a los que nos etiquetean como de color viviendo en comunidades surafricanas y en comunidades marginalizadas y estas metas son las metas de campesinos los dos ejemplos ilustran conceptos de subjetividad reflexividad que son muy centrales a pensar en el trabajo que hacemos particularmente sobre cómo o cuando pensamos cómo se relacionan al género el segundo ejemplo describe más detalles y discute lo que se menciona en el capítulo del libro el primer ejemplo es cuando yo trabajo como mujer negra en la educación en la academia las mujeres negras nosotros somos muy capaces de desarrollar competencias pero nosotros también tenemos que tener fuerza emocionales y psicológicas contra el racismo el patriarcado y muchas otras formas de opresión hay que ser vigilantes y tenemos que tener algo de paranoia pero de una forma saludal para poder luchar contra el racismo y a veces tenemos fatiga por estas luchas raciales y de género pero uno siempre tiene que estar un paso adelante les daré un ejemplo hace 12 años por lo menos 12 años fue una experiencia muy interesante y sigue vívida en mi mente quería comentarla porque de nuevo estamos en una conferencia de psicología comunitaria yo iba a terminar mi doctorado me pidieron que estuviera en un comité científico en psicología comunitaria cuando recibí el documento del evento me dijeron doctor mi radar inmediatamente dijo y yo le mandé una carta al organizador indicándole que se habían equivocado porque yo no era la doctora todavía le mandé una copia de esta carta y dijo no se preocupe que a todo el mundo le dicen doctor en ciertos lugares mi radar no era mal aproximadamente un después después de este evento por email y una semana antes de que tuve que hacer mi examen doctoral una carta anónima se colocó por debajo de la puerta del jefe del departamento quien también era mi supervisor y sugirió en una forma sinistra o la carta decía en una forma muy mala que yo estaba mal representando y que será deshonesta quizás esto era una respuesta a yo terminando mi doctorado en tres años que era el tiempo mínimo mi supervisor me mostró la nota después de que terminé mi examen ¿por qué esto es importante? no fue la única experiencia donde sentí discriminación otro fue a veces te dan complementos pero son de doble sentido eso me recuerda que yo estaba en un lugar a veces considerado equivocado como se habla en el libro y yo a veces digo sí yo estoy en el lugar equivocado yo nunca hubiera estado en esta universidad ni en ninguna universidad si la legislación no obligaría que me permitieran entrar la presunción es que las nociones normativas y la acción afirmativa cuesta a las personas negras cuando las personas negras se perciben como son menos competentes y que no están entrando por mérito hay otros que resisten y tratan de negar estos retos diarios y a veces se oscila entre la ambigüedad y el constructivismo quiero darles solo un ejemplo muchos colegas mismos vayan que se van de la universidad muchos colegas negros se van de la academia mientras que están en instituciones y que quiero decir con eso no ellos empiezan a investigar y no se involucra con la universidad como tal y solo hacen lo que tiene que ver con su investigación pero nada más este proceso es significativo para la comunidad negro y esto significa un gran estrés que es muy alarmante pero qué situación de conflicto tan interesante entonces el concepto de la educación superar afirma esta forma de discriminación el segundo ejemplo trata sobre cómo los adolescentes resisten los discursos dominantes después de las elecciones del 94 democráticas en Sudáfrica los niños de Sudáfrica empezaron a ser libres y dicen que experimentamos muy poca inequidad legislativa en Sudáfrica varios colegas y yo hemos explorado cómo los adolescentes de color experimentan el género la raza y clase esas experiencias representan algo que se llama el arco iris y los entrevistamos en grupos focales y aunque crecieron en Sudáfrica democrática los niños entre niñas entre 13 y 15 años tenían experiencias que internalizaban como racismo asociaban la clase media como algo blanco algunos dieron ejemplo de políticos y deportistas hombres y mujeres precisamente porque tenían dinero y ya eran más deseables como humanos por medio de adquisitos financieros y poder adquisitivo las respuestas implican o uno de los participantes sugirió que ella y sus pares nunca pudieran considerar casarse con estos hombres de color porque ven que los de color de media clase se sentían mejor porque eran blancos porque estaban en colegios que previamente eran de solo blancos y idealizaban y estaban diciendo que lo blanco era superior hicieron observaciones que los hombres blancos apoyaban a sus hijos en educación superior que trabajaban más duros y eran más ricos cambio las personas de color se cuestionaba algunos estereotipos se sugerían que los de color éramos perezosos estos comentarios realmente nos muestran los sesgos contra las personas de color esta niña dijo que las herencias se le dan a los blancos y los negros compran drogas y esto fue algo que nos choqueó porque no podían creer que todos los negros estaban siendo etiquetados como drogadictos entonces es importante que cuando trabajemos en formas anti opresión debemos trabajar con las personas a nivel escolar en temas relacionados a poder para parar el sesgo y el racismo desde la juventud muchas gracias muchas gracias y muy bien nos ha dado mucha información en ocho minutos para concentrarnos entonces en este momento yo creo que Emma si está ahí la otra Emma como empezamos un poquito más tarde no sé si pronto tengamos más tiempo si no yo creo que creo que nos quedan unos minutos más y como tenemos 23 personas de pronto podíamos dividirnos en grupos no sé Heather qué piensa bueno no sé si de pronto no sé si funcione para los intérpretes si si no dividimos en grupos no sé si funcione no no podrían no no lo podrían hacer infortunadamente bueno entonces quedémonos en un grupo grande y creo que podemos tener algunas preguntas entonces si ustedes de pronto quieren poner una pregunta o un comentario en el chat lo puedo leer o pueden levantar la mano o de pronto poner su cámara para poderlos ver y por favor los presentadores pueden comentar o pueden formular preguntas también ustedes entre ustedes mismos yo soy Angela bueno mi computador no reconoce la cámara no importa yo soy una estudiante recientemente terminé mi tesis en un análisis interseccional sobre las experiencias en tema de empleo y educación para mujeres y que fue muy interesante cuando hablaron de las experiencias el hecho de que aceptaron la diferencia de género entre sus padres y las generaciones más jóvenes pero también es el reconocimiento de que ahora las mujeres y los hombres trabajan y están experimentando problemas de ego porque dan los problemas de violencia pero yo siento que se trata de esa negación cuando se trata de las mujeres que no se trata de géneros se trata de las mujeres es decir no creo que somos iguales no en términos de oportunidades sino como no sino las ventajas a las que hemos sido expuestas ¿tienen de pronto una idea sobre cómo podemos conceptualizar esto? yo creo que esa pregunta es más para usted entonces si quiere por favor tomarla yo creo que es una pregunta bastante importante yo creo que es una pregunta que cubre raza género ¿cómo podemos nosotros en términos de raza a menudo el problema es que minimizamos los aportes y los efectos de la gente negra cuando la gente blanca empezó a tomarse y a no trabajar como aliados entonces yo creo que yo creo que es un tema mucho más complejo pero los mismos yo creo que hay nuevos campos de hay nuevos campos de estudios de masculinidad porque para ser honesta yo creo que es es un campo muy importante si uno piensa por ejemplo en las finanzas basadas en género uno de los argumentos más grandes que se ha presentado allí es que de repente uno de los retos de de los de las décadas y décadas de violencia basada en género se ha centrado en el en el trabajo con las mujeres mientras que los hombres abrumadoramente son los perpetradores y de hecho se tiene que centrar el enfoque ahí yo creo que ese es uno de los ejemplos es el trabajo que se puede hacer en la línea de masculinidad de uno de mis colegas en psicología ha estado trabajando muchísimo en esta área y ha hecho talleres con hombres con niños jóvenes y de hecho ha escrito muchísimo sobre el tema yo sé que no es la única persona ciertamente es una de las personas más importantes para poder escribir entonces yo creo que yo creo que si hay un lugar para los estudiantes para poder trabajar en temas feministas en el área de género bueno yo creo que sería bueno escucharte Edward también pero pero quiero abordar algunos de los mensajes que me ha enviado Manuel porque yo creo que realmente habla lo que estaba mencionando Ronel en este momento lo que nos dice es que les pido disculpas no puedo estar en persona para poder compartir pero les escribo estas notas en este momento estoy haciendo escena y tuve la suerte de que me crearan en Alemania en en 60 70 no tuve no quedé expuesto a la toxicidad que había entonces utilicé el lenguaje y esto es porque mis padres me dieron la oportunidad de trabajar en un entorno en un refugio de personas que sufrían de violencia de hecho puedo expresar mis ideas y puedo tener unas mejores relaciones con la persona con la que vivo entonces realmente siento que soy una mejor persona porque esto puede cambiar los géneros en las diferentes sociedades alemanas lo digo porque yo creo que cuando cuando yo creo que yo creo que se puede desarrollar un caso para las personas que se están que están beneficiándose de eso entonces yo creo que puedo hacer algo rápido la psicología alemana marca una diferencia entre las potencias o los poderes generalizados y es algo que podemos mencionar en este espacio de hecho se puede entender como una agencia y la parte restrictiva tiene que ver con el sistema actual donde vemos algunas limitaciones que en este momento somos personas con mayores acciones frente a lo que pueden tener mis colegas puede ser de pronto difícil que ustedes me comienzan de renunciar a esto pero yo creo que este es un sistema es una transformación hacia la sociedad que ofrece una mayor posibilidad para todo el mundo incluso las personas que habían sido marginalizadas anteriormente y eso aplica para mí para otras personas entonces habla también de se le pregunta a un activista negro qué es lo que tiene que hacer para poder reducir la injusticia racial entonces por qué quisieran hacer eso si eso se trata de dar entregar el poder en un sistema neoliberal entonces él cree que tenemos que estar jorna las mismas preguntas y creo que la respuesta es que esto podría beneficiar a todo el mundo no se trata de hablar como perdedores pero si van a haber algunos a los que pierdan en este momento pero tiene que haber mayor profundidad y esto de pronto puede ser un poco complejo para los hombres donde tienen cierta fragilidad ellos los hombres sienten que pueden perder el trabajo por ejemplo en el caso de la migración ante los migrantes que están entrando entonces estas son las ideas y estos son los aportes y él quería agradecernos por permitirle compartir su salida y que nos desean los mejores éxitos gracias ahí hay un comentario de Rikma y dice que en el momento están realizando una colocación y quieren traer o traer personas padres y este es un trabajo muy interesante como para que haya mayor igualdad gracias gracias por ese comentario hay algún otro comentario ¿Quiere responder algo? iba a responder con algo cristiano yo trabajo en un proyecto con es bueno es un proyecto de proyecto de investigación con 20 sub proyectos y esos proyectos hacían cosas diferentes seguían el mismo modelo pero eran los que tenían que mirar ciertos aspectos específicos una 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 de que me sorprendió en el primer año del proyecto es que se enfocaba en las mujeres y en los niños y el segundo agregaba a los hombres a los padres al grupo fue fascinante porque empezaron a ver los estereotipos y empezaron a callarse las mujeres en el grupo entonces la pregunta es cómo podemos parar y yo no creo que se trate de que las mujeres cambien su comportamiento sino que es el poder casi que la diferencia de poder se presentan incluso a esos niveles en Australia el lunes en la noche tuvimos un un show en televisión que mostraba la hipocresía de los líderes nacionales que decían una cosa sobre igualdad de género y se comportaban diferente yo creo que eso pasa en todo el tiempo que podemos hablar que podemos hacer sobre la hipocresía en primer lugar y sobre los privilegios que se le dan algunos en ese campo tenemos una pregunta de Charlie que está aquí en donde estamos hablando de algún tipo de lenguaje específico de la forma que se hablan los hombres y las mujeres estamos reescribiendo el texto para poder abordar esta pregunta yo sé no sé si pronto yo sé que hoy no hemos hablado mucho de esto tuve una asistencia para poder revisar el lenguaje para que sea menos binario y que reconozca que estamos hablando de las experiencias de derecho de género pero en términos extensos yo creo que probablemente estamos llegando a términos que ciertamente mi generación le costó poco de trabajo porque nos tomó tiempo hablar sobre las mujeres y las necesidades de las mujeres yo creo que en ocasiones es difícil y hay muchos adjetivos que se involucran y que ciertamente se llevan a esa conversación no sé si de pronto pudo no sé si tuvieron la oportunidad de leer el capítulo de pronto no lo hicimos muy bien hoy gracias Charlie dice que si les gustaría que les interesaría mucho leer el capítulo por favor cuéntenme qué es lo que piensan porque realmente es relativamente nuevo para mí y ha sido un desafío no quiero ser una persona no quiero imponer las luchas que hemos sufrido en mi generación se trata de construir en donde se han presentado los retos dentro de ese contexto hay un comentario también de Carolyn Kagan la inclusión de diversidad de género en la conversación y las prácticas de CDP resalta la importancia de lo que estamos mencionando en este momento estábamos hablando de poder y esto no se puede separar del poder del capital y de la ideología neoliberal que es pervasiva entonces aquí no sé si alguien quiere contestar o quieren decir algo tienen un comentario pregunta qué bueno tener aquí Carolyn no no si de pronto no sé si podemos escuchar a Edward de pronto que él pudiera mencionar sus experiencias en temas de género no sé si de pronto se siente listo para hablar gracias por la oportunidad y bueno si yo pienso si estoy de acuerdo con Mónica tomé el curso con ella y nosotros pensamos en las intervenciones que se pueden dar en una comunidad y de acuerdo a mi experiencia donde bueno realmente de hecho no tengo mucha pero pero de acuerdo a mis estudiantes cuando después de hacer el curso creo que ya tienen como una luz sobre los problemas de género que realmente no son un problema sencillo solucionar normalmente los estudiantes las intervenciones deberían ser tomas morales y religiosas este es lo dominante lo predominante que veo con mis estudiantes después del curso ellos ya tienen algunas ideas que de no se trata un problema de género en la sociedad no se trata no es tan sencillo no es tan fácil de decir lo que pasa es que espero que aprendan hay tiene tiene que ver con la experiencia muchos de mis estudiantes mujeres tienen bajo autoestima tienen necesitan tener este apoyo este soporte para poder ser lo que para poder confiar en ellas mismas y en sus habilidades y competencias entonces lo que yo hice he tratado de dar apoyo a las estudiantes a las mujeres si ellas quieren expresar sus opiniones yo trato de articularlo y de apoyarlas entonces creo que esa es la experiencia que tengo que compartir en temas de género bueno es chévere que ustedes están enseñando juntos este tema bueno no sé si de pronto Colin pudiera escuché que Angela es del sur de Sedan yo sé que Colin tiene alguna experiencia con la comunidad de Sudán en en Australia entonces yo creo que yo creo que las mujeres del sur van a gobernar en el mundo pero no sé si de pronto Colin simplemente podría de pronto mencionar yo sé que Angela está hablando pero se hizo ese comentario anteriormente yo estaba trabajando con la comunidad del sur bueno sí bueno van a van a son los que van a avanzar en el mundo bueno tenemos una pequeña emergencia con el perro atrás entonces quiero decirles que las mujeres de Sudán del sur son muy fuertes y son muy organizadas son bastante inteligentes son sabias y hecho como muchas mujeres y con muchas personas con diversidad de género les ha costado mucho trabajo y eso las ha hecho mucho más fuertes y determinadas entonces no sé estoy aquí pensando en Rachel Lamour que es ministra en una de las provincias no realmente yo creo que el trabajo que haya estado haciendo aquí en Melbourne en yo sé que yo sé que Angela también puede tener algo de experiencia en esto yo creo que ese es un ejemplo de las mujeres que van a van a gobernar el mundo en algún momento entre más felices seamos y entre más apoyo notemos en todos los en todos los factores que evitan que que mandemos en el mundo de la manera positiva yo creo que yo sé que no es una manera de elocuente decirlo pero creo que es suficiente tiene algo que decir yo creo que yo creo que nos queda unos minutos más porque empezamos más tarde bueno muchas gracias yo sé que todos ya tienen yo creo que ya tienen toda la información no sé si yo yo creo que es importante todo lo que se ha mencionado para la 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 psicología comunitaria como disciplina para el pensamiento de las mujeres y yo creo que yo creo que yo creo que podríamos pensar en una pregunta sobre esta línea en estas presentaciones pero yo creo que no sé si nos gustaría escuchar bueno si empezamos un poquito tarde entonces si se tiene no sé si tiene que si quiere decir algo bueno no sé no sé si me escucha tiene algún tiene algún 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 comentario sobre la pregunta yo sé que es una lucha muy grande mire mire este simposio en donde están los hombres porque tiene que ser un tema de mujeres porque tenemos que estar hablando de temas de género eso es el punto que quería resaltar pero bueno al menos a excepción de edward entonces creo que lo que es lo que es interesante y que he visto en las tendencias es que es que todo estamos hablando del descolonial el descolonial mismo la manera de la necesidad de descolonizar nuestro nuestro lenguaje nuestros sentimientos estamos en yo creo que yo creo que eso es lo que implica el feminismo y yo creo que esto es algo interesante es una lucha que creo que va a continuar por mucho tiempo yo creo que el punto cuando habló del neoliberalismo creo que es algo muy interesante alguien dijo en una de las en una de las sesiones ayer que había algo como por ejemplo creo que fue sus dijo algo sobre donde vemos donde vemos algunas misiones que realmente la manejan 20 compañías en todo el mundo y creo que nos estamos enfocando en los comportamientos individuales y lo que estamos haciendo bien o mal pero si podemos mirar esas fuentes de poder podemos abordarlo bien entonces una de las cosas que podemos saber es que una de las cosas que ha pasado las últimas semanas es que Kevin Rod inició una petición en Murak en términos para poder mirar de diversidad de medios y creo que ya tiene más de medio millón de firmas entonces creo que se está haciendo alguna consulta en el gobierno pero creo que pero estamos hablando de los diferentes miembros del gobierno y creo que es interesante que los tres en el Reino Unido por ejemplo Estados Unidos y Australia creo que hay una dominancia y por parte de los hombres creo que Nueva Zelanda estamos aquí hablando de países que son están comunes pero creo que hay un comentario interesante sobre el paradigma que se ha mencionado aquí yo creo yo creo que no debemos negar nuestra historia la yo creo que el patriarcado precede al neoliberal no podemos ocultarlo la dominancia que esa ideología tiene cuando pensamos en temas de género hay algunas cosas que son fundamentales sobre 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 el patriarcado en Estados Unidos y su enlace su vínculo con otros ideales casi que tenemos que estar abordando uno y otro hay otra hay bueno hay otra de las cosas que no mencionamos anteriormente y que se ha resaltado con la pandemia y casi que ha sido invisible en la psicología comunitaria tiene que tiene que ser con la atención no solamente las personas sino las cosas el ambiente el medio ambiente entonces se trata todo este concepto de atención y de preocuparse que realmente puede ser un tema feminista de alguna forma bueno de género pero para mí creo que esto es algo que es bastante invisible en la psicología normal comunitaria yo creo que eso pasa porque se está tratando de diferenciar de la psicología clínica y de la atención individual entonces yo creo que los sistemas se ven bastante secos y de pronto no se preocupan tanto por esos temas de la atención y del cuidado por eso es que ha sido muy útil de pronto la gente se puede cansar de escuchar de sus diferentes tipos de psicología dentro de APS pero para mí yo aprendí mucho porque el grupo de psicología de mujeres femenino de hecho es más tenemos más practicantes clínicos entonces hay muchos sistemas que lo que están allí pero yo estoy de acuerdo con usted y yo creo que lo que realmente falta en la psicología comunitaria es esa noción de la política de la atención que es bastante diferente a los otros esquemas creo y yo creo que hay una serie de filósofas que han escrito muchísimo sobre el tema yo creo que lo que implica un reto para el campo de psicología es que nosotros no trabajamos de manera interdisciplinaria como deberíamos hacerlo porque pienso que cuando la política de la atención se puede se une con la psicología comunitaria yo creo que hay mucho hay mucho valor en en eso de hecho se pueden ver esos puntos de contacto y creo que uno puede ayudar a tener un análisis del poder pero de igual forma nuestro análisis se trata de qué tenemos que hacer cuando al saber tener ese conocimiento porque creo que puede ser un poco diferente cuando hablamos de unos temas individuales bueno yo creo que ya nos toca terminar si ya nos toca terminar bueno Emma ya habló bueno yo creo que ya debemos terminar entonces podíamos seguir y seguir pero lo que pasa es que cada vez que tenemos esas conferencias tenemos una brecha entonces pero creo que podemos continuar con las cosas que se han mencionado hay cosas que pronto no salían hace dos años en los diferentes lugares en donde realizamos esta misma conferencia entonces siempre se trata de mantenernos en contacto a menos que tengan otro el capítulo siempre tratamos de estar en contacto bueno queremos recibir de pronto nos gustaría de pronto tener alguna retroalimentación de otras personas yo sé que no es la única manera de hacerlo pero pero si vale la pena que lo lean y que nos cuenten qué piensan si de pronto pueden empezar en algunos de esos temas el otro capítulo en el que estamos participando con y yo y Mónica y Catherine es uno que tiene que ver con el manual de psicología comunitaria entonces creo que es un enfoque desde un ángulo diferente no sé cuál sea mejor de cierta forma yo creo que habían limitaciones pero eso es algo que pudimos organizar y Mónica dice que se va de la conversión y va a pensar en las diferentes preguntas bueno Mónica usted siempre me hace pensar en este tipo de cosas pero sí bueno por favor cuéntenos cualquier cosa ya podemos hacer seguimiento y muchas gracias a todos por estar allí para los que los que se quedaron hasta después de la noche nueve de la noche los que a qué hora se empiezan en la mañana qué hora ya está aunque ya almorzar bueno muchas gracias gracias a todos y excelente verlos aquí muchas gracias a todos gracias